En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San María, Madre de Dios, por el amor de vosotros, pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos hecho una presentación en nuestra charla pasada sobre lo que podríamos llamar el método aristotélico. Un método que él fue perfeccionando a lo largo de los años, pero que, indudablemente, hunde sus raíces en las discusiones de la Academia, la Academia de Platón, a donde él asistió durante cerca de 20 años. Más o menos de sus 17 a los 37 años, él estuvo asistiendo ahí a la Academia. Y, como hemos dicho, se trataba de un lugar de amplias discusiones. Entonces, para solucionar esas discusiones, ¿cuál ha de ser el árbitro? Pues el árbitro ha de ser lo verdadero, ha de ser lo real, ese ha de ser el árbitro. ¿Cómo llegamos a lo real? Pues tenemos que atenernos a los hechos, y tenemos que discutir las opiniones, incluso las que estén más afianzadas en el querer de la gente. Así surge el método aristotélico. Deliberadamente, he presentado algunos paralelos entre ese método aristotélico y lo que va a ser la ciencia moderna, incluso la ciencia contemporánea. Pero hay que tener en cuenta que el método aristotélico también presenta bastantes límites. Bastantes. Es decir, siguiendo con fidelidad al mismo Aristóteles, no es bueno idolatrar a Aristóteles. Así como él no idolatró ni a Platón, ni a Sócrates, ni a los anteriores, los trató con respeto y trató de sacar lo mejor de ellos. Así que antes de hablar de los contenidos metafísicos fundamentales de Aristóteles, que van a ser las teorías que ya ha enunciado, potencia y acto, materia y forma, y la teoría de las causas, es bueno recordar algunos de los límites del método científico aristotélico. Quisiera mencionar esencialmente tres de esos límites, tres límites. El primero es que, aunque hay un recurso a los fenómenos, la palabra misma fenómeno alude a lo que aparece. Es decir, lo que viene dado desde la realidad misma. Podemos decir que la manera como Aristóteles mira los fenómenos es bastante contemplativa y en ese sentido se pueden cometer errores. Porque la simple observación, que es lo propio de los fenómenos, no es suficiente para dirimir causas difíciles. Esta limitación de la ciencia aristotélica la subrayó bastante Galileo. Porque Galileo se dio cuenta que no bastaba con observar. Es decir, que las deducciones que uno podía sacar de la simple observación podían estar equivocadas. Por ejemplo, yo he observado siempre que la madera es mucho más liviana que el plomo. Esta es una observación permanente. Ese es un fenómeno, un fainómenón permanente. Pero eso podría hacerme pensar que si yo tengo una esfera de madera y una esfera idéntica de plomo, entonces el plomo debe caer más rápido que la madera. Porque yo siempre he visto que el plomo es más pesado. Pero resulta que no es así. Cuando Galileo empieza a cuestionarse sobre el saber tradicional, que en ese momento, estamos hablando del siglo XVII, era el saber aristotélico, dice, parece extraño que si la madera tiene una propiedad y el plomo tiene otra propiedad, la combinación de la madera con el plomo debería tener algo así como la propiedad intermedia. Pero resulta que la combinación de la madera con el plomo podría ser, por ejemplo, una esfera que es más pesada porque tiene todo lo del plomo y todo lo de la madera. Esa es la manera como razona Galileo. Entonces Galileo se da cuenta que la simple observación más el razonamiento no son suficientes. Y proviene de Galileo el deseo no sólo de observar los fenómenos, sino de propiamente avanzar hacia algo nuevo que se llama experimento. El experimento, el recurso al experimento. Y también debemos a Galileo, otro elemento que no está tan presente en Aristóteles, y es la parte de la cuantificación, el recurso al número. La descripción juiciosa, la descripción detallada de lo que está sucediendo muchas veces, no necesariamente todas las veces, pero muchas veces se logra mejor a través de números. Y en esto Aristóteles, pues prácticamente no aporta nada. Entonces recordamos cómo Galileo empieza a observar lo que hoy llamamos el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, la historia es que él construye unas rampas, porque ver caer un objeto es algo demasiado rápido para el ojo humano. Pero si yo construyo una rampa, yo puedo producir una caída que sea una caída en cámara lenta. Entonces si pongo, por ejemplo, una esfera para que recorra una rampa, entonces puedo darme cuenta cómo cae la esfera en cámara lenta. Este tipo de cosas las inventó Galileo. Entonces la segunda limitación de Aristóteles está en que él utiliza realmente muy poco los números. Y los números son verdadero auxilio para muchos de estos conocimientos. No solamente para la descripción de esas leyes, leyes de movimiento, sino también, como sucedería siglos después, para la descripción de situaciones en que la estadística es la que manda. Ahí llevamos ya dos grandes limitaciones de la ciencia aristotélica. La tercera limitación está en que, a pesar de que él mismo y muchos de sus seguidores querían apartarse de los myth hoy, hay un lenguaje que podríamos llamar animista, un lenguaje animista que todavía permea algunos aspectos del pensamiento aristotélico. Lenguaje animista es, por ejemplo, algo en lo que creían todos los medievales, la teoría de los lugares naturales. El lugar natural del aire y el lugar natural del fuego es hacia arriba, el lugar natural de la tierra y el lugar natural del agua es hacia abajo. Entonces las cosas buscan sus lugares naturales y en el lugar natural las cosas descansan. El fuego lo enciendo y puedo ver cómo sube y va a su sitio. La tierra o lo que está hecho de un material pesado cae y busca su lugar natural. Esa teoría de los lugares naturales resulta bastante inadecuada para describir muchas cosas del mundo físico y, por supuesto, muchas cosas de otras áreas del conocimiento, si nos vamos a la química o a la biología o a lo que sea. Entonces esas tres grandes limitaciones encontramos en Aristóteles, en la ciencia aristotélica. Como hemos dicho, pues, está el hecho de que la observación no es suficiente. Esa es la primera limitación. La segunda limitación, a veces se necesita un aparato matemático más completo para poder abordar ciertos fenómenos. Y la tercera limitación, que hay unos rezagos de animismo. Y esos rezagos de animismo, es decir, de interpretación de realidades inanimadas a partir de las experiencias que tenemos con seres vivos, esas experiencias o esos animismos ciertamente empobrecen, empobrecen el conocimiento aristotélico. Esas son las limitaciones intrínsecas de la ciencia aristotélica. Pero hay también unas limitaciones extrínsecas. Las limitaciones extrínsecas tienen que ver con el ambiente social de la ciencia. Aristóteles dice de una manera tranquila que la esclavitud es natural y es buena para la sociedad y está muy bien porque, bueno, porque él pertenecía a la franja de población que disfrutaba de un gran número de esclavos. Se dice que en Atenas, en amplios periodos, había entre un 10 y un 15 por ciento de ciudadanos que eran los libres y eso significa que había entre un 85 y un 90 por ciento de la población que eran esclavos. Entonces, claro, cuando se tiene tanta gente trabajando para uno, lo fácil es justificar racionalmente lo que a uno le resulta conveniente o cómodo. Entonces, la ciencia aristotélica también queda en parte desacreditada por ello. Una segunda limitación extrínseca de la ciencia aristotélica está en que es algo así como víctima de su propio éxito. Como vamos a ver en la mayor parte de esta conferencia, hay unos golpes de genialidad de Aristóteles en lo que tiene que ver con la lógica, en lo que tiene que ver pues con la filosofía primera, la protefilosofía, lo que nosotros llamamos la metafísica. hay unos golpes de genialidad muy grandes y esas grandes genialidades hicieron que muchas personas consideraran el resultado del esfuerzo aristotélico, lo consideraran como ya definitivo. Observe usted que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en la época de Immanuel Kant, Kant decía que después de la después de la lógica de Aristóteles no se había escrito nada sustancialmente nuevo sobre ese tema. Es decir, había como una especie de idolatría contra lo que luchó el mismo Aristóteles, como una especie de idolatría de su conocimiento, lo cual hizo que se considerara el corpus aristotélicum como una cosa intocable, como una cosa que debía quedarse de ese tamaño y como una cosa hasta cierto punto sagrada. Cuando luego Santo Tomás en el siglo XIII utiliza grandes principios metafísicos de Aristóteles para exponer las bases del conocimiento teológico, pues la expresión que espontáneamente surgió en muchas personas fue que Aristóteles había sido bautizado. Es decir, eso es como adoptar el pensamiento aristotélico dentro de la Iglesia. Hay cosas buenas de esa simbiosis, pero también hay un gran peligro. Evidentemente la Iglesia tenía una inmensa autoridad, tenía una tremenda influencia y por supuesto lo que dijera la Iglesia era intocable dentro de esa sociedad o por lo menos muy difícil de criticar. Y eso significa que si Aristóteles ha quedado tan unido al pensamiento teológico Aristóteles también se volvió intocable de manera que ya parecía que no se podía hacer otro modo de filosofía ni otro modo de lógica ni otro modo de exponer las cosas. La verdad es que esto termina convirtiéndose en una especie de límite también para la Iglesia. Algunos de los que somos aquí un poquito mayores, estoy empezando a ver rostros de los que podemos ser un poquito mayores, en los catecismos que recibimos de niños continuamente nos hablaban de materia y forma por ejemplo en los sacramentos entonces la materia y la forma la materia en el sacramento del bautismo es el agua la forma son las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu eso puede ayudar a la comprensión a la sana comprensión del sacramento pero también puede ser una limitación porque yo pensé incluso de niño yo pensé incluso de niño cuando llegamos a la parte del sacramento de la confesión y entonces van a explicarme que la materia son los pecados que tú confiesas y la forma es la absolución que da el sacerdote ya uno dice bueno no voy a pelear con el cura pero uno siente que eso es forzado eso es forzado esa materia y esa forma quedaron ahí un poco forzadas y buscar la materia y la forma en el sacramento del orden también es un poquito difícil porque en el sacramento de la Eucaristía pues uno ve que las especies de pan y vino pues realmente se convierten en el sacramento pero en cambio en el sacramento de la confirmación o en el sacramento del orden aunque se utiliza crisma pues el crisma no se convierte en nada realmente el cambio sucede en la persona que está siendo crismada ¿qué quiero decir con esto? que un excesivo uso de las doctrinas aristotélicas fue llevando a una sensación como de distancia y de incapacidad de comprensión de algunas de las realidades que se supone que son más queridas por ejemplo en el caso de la iglesia y por eso vino entonces una fuerte reacción anti-escolástica uno de los que reaccionó de una manera muy fuerte contra la escolástica ¿qué es la escolástica? pues la escolástica la palabra viene de escuela la escolástica es aquella forma de pensamiento que surge de la gran síntesis entre lo mejor de la filosofía griega y las grandes luminarias del pensamiento cristiano singularmente santo Tomás de Aquino esa es la escolástica pero claro la escolástica a medida que va entrando va metiéndose en todos los rincones del mensaje cristiano a veces llega a cosas que no resultan tan convincentes o sea yo espero que ustedes no queden con la idea de que yo estoy al borde de la herejía sino simplemente que uno se da cuenta que eso no quedó bien explicado hombre a mí que me digan que la confesión es eso yo digo tal vez la confesión se explica mejor desde otro marco teórico desde otro enfoque entonces ya hubo gente que empezó a manifestar ese disgusto esa incomodidad así por ejemplo en el siglo 16 encontramos a un hombre llamado Martín Lutero Martín Lutero dice pues es que yo no estoy buscando la causa primera yo no estoy buscando el motor inmóvil yo estoy buscando la fuente de la divina gracia eso es lo que yo necesito eso es lo que necesita mi alma lo que mi alma necesita es la gracia perdonadora transformante renovadora de Dios yo no necesito esas explicaciones que vienen como a disecar vienen como a disecar el mensaje entonces fíjate que ahí también hubo una limitación del modo de exposición aristotélico y finalmente pues sabemos en donde terminó la historia de Martín Lutero Martín Lutero rompe con la iglesia y dice pues vamos a buscar al Dios vivo en un tono menos agresivo y si se me permite la expresión menos arrogante también se expresó un gran genio del pensamiento católico aunque marcado por una tendencia que llegó a ser herética que es el jansenismo este gran genio se llama Blas Pascal y Blas Pascal hace una gran diferencia entre el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y el Dios que él llama de los filósofos y de los sabios que yo entienda fue Blas Pascal el primero que hizo esa diferencia como poniendo todas estas exposiciones profundamente argumentadas sobre la metafísica aristotélica y el contacto con el Dios vivo luego esta misma tendencia que ya aparece repito en en Martín Lutero y en Blas Pascal va a resurgir resurge un poco más adelante también dentro del ámbito cristiano en aquellos que dicen mira realmente el cristianismo está demasiado estrecho dentro de la camisa griega y entonces surge una teoría que se vuelve a escuchar de tanto en tanto la National Geographic ha sacado un programa o no sé si varios sobre ese tema se llama Pablo el Inventor oiga la palabra el Inventor del Cristianismo ¿por qué lo llaman el Inventor del Cristianismo? porque según los investigadores que por supuesto no tienen muchas razones para apoyar a la Iglesia ni les interesa hacerlo según los investigadores realmente el cristianismo era una secta menor dentro del judaísmo hasta que apareció un hombre llamado Pablo Pablo fue el gran sistematizador fue el gran propagador pero estos investigadores dicen que no estaba simplemente sistematizando y no estaba simplemente propagando sino que estaba realmente creando una religión entonces Pablo creó una religión porque Pablo tenía una formación que era sustancialmente una formación helenista una formación griega y luego pues muchos de los padres de la Iglesia entran también por este camino porque en las discusiones sobre cómo hablar sobre Dios se hace amplio uso del pensamiento griego y concretamente del pensamiento aristotélico la definición progresiva de los términos teológicos para hablar de la Santísima Trinidad tiene muchísimo que ver con el pensamiento griego y por lo tanto tiene mucho que ver con Aristóteles así por ejemplo cuando se va a hablar de Dios entonces se utiliza un término que es naturaleza si le pedimos a cualquier persona que tenga fresco su catecismo católico le preguntamos ¿cómo defines tú el dogma de la Santísima Trinidad? la persona va a recitar tres personas una sola naturaleza bueno pero la palabra naturaleza ¿de dónde la sacas? no la sacas de la Biblia ¿de dónde la sacas? la sacas del pensamiento griego entonces ha habido a partir de esa como reacción a esa sobreveneración del pensamiento aristotélico ha venido toda una reacción contra Aristóteles desde muchos frentes contra Aristóteles porque Aristóteles diseca la fe cristiana y se pierde toda la vitalidad bíblica contra Aristóteles porque Aristóteles busca una episteme que sea eterna y atemporal mientras que el conocimiento científico hoy lo tenemos claro todos no es nunca una conquista completamente lograda el conocimiento científico siempre va mejorando y mejorando y por eso aunque las leyes de Newton fueran una maravilla apareció un señor Einstein que dijo un momento tus leyes son una buena aproximación como un caso particular pero si no introduces el factor propio ese famoso raíz cuadrada de uno menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado si no introduces ese factor pues entonces no tienes nada o sea que la ciencia la ciencia moderna mira con diría yo con escepticismo el estilo aristotélico porque Aristóteles quería llegar a un conocimiento que fuera total que fuera definitivo eso es lo que significa episteme y la ciencia moderna dice Aristóteles te equivocaste ahí así no es así no van a suceder las cosas dentro de la iglesia pues ya dije hay muchas tendencias contrarias especialmente porque se cree que el pensamiento escolástico es un pensamiento diseñado a partir de las cosas y no a partir de las personas y por consiguiente es un pensamiento inapropiado para describir la mayor parte del mensaje cristiano por eso también dentro del catolicismo surgen unas tendencias fuertes que quieren recuperar esos otros aspectos aspectos como cuáles como la persona entonces un señor llamado Emmanuel Munier escribe una obra que se llama El Personalismo entonces vamos a hablar de la persona vamos a recuperar la persona la persona humana ese hombre se llama Munier Mounier se escribe su apellido Emmanuel Munier vamos a recuperar la persona dentro de todo esto y en ese mismo estilo un sacerdote redentorista llamado Bernard Herring que se escribe H-A-R-I-N-G Herring esa A va con diéresis es un apellido alemán Bernard Herring dice no un momento nosotros no podemos tratar a las personas no podemos tratarlas con los mismos límites que tienen las cosas yo puedo definir a qué temperatura hierve el agua pero yo no puedo decir en qué momento exactamente en qué momento tú te volviste perverso no puedo decir a qué hora en qué segundo en qué instante tú dejaste de estar en gracia entonces ese tratamiento cosificante de las personas va en contra de la dignidad de la persona y va en contra de la dignidad del mensaje entonces a partir de Bernard Herring se va imponiendo un tipo de moral un tipo de moral que realmente es un gran desafío hoy porque Bernard Herring ya es del siglo XX entonces ya es un gran desafío porque se supone que Herring está tratando de evitar una moral cosista y una moral rigorista fija Bernard Herring ha recibido grandes elogios del Papa Francisco por ejemplo pero luego resulta que si tú tomas esa línea de pensamiento entonces fácilmente caes en otro extremo que se llama subjetivismo y que se llama relativismo porque como finalmente nadie puede decir en qué momento pues yo estoy obrando bien o estoy obrando mal como no hay ninguna ley externa que pueda describir eso completamente entonces yo quedo en manos de mi conciencia y en manos de quienes me quieran acompañar pastoralmente o sea que fíjate todas las resonancias que tiene el tema aristotélico cuando uno empieza a examinar todo lo que ha impactado a Aristóteles la historia de la humanidad es tremendo ya sea a favor o ya sea en contra a principios del siglo XX hubo un movimiento muy fuerte apoyándose en una encíclica del Papa León XIII el Papa León XIII que vivió a finales del siglo XIX y que reinó durante bastantes años murió en el año 1903 el Papa León XIII sacó una encíclica me parece que se llama Eterni Patris y en esa encíclica pues lo que hace es volvamos a Santo Tomás y una de las cosas que propone León XIII es hacer una edición completa renovada super crítica muy completa de las obras de Santo Tomás eso se llama la edición leonina por León XIII por supuesto bueno pues la edición leonina empezó con León XIII en el siglo XIX estamos en el siglo XXI y no ha terminado todavía o sea siguen todavía siendo edición super crítica de todas las obras de Santo Tomás bueno a partir de ese impulso colosal que León XIII le dio al pensamiento escolástico y concretamente al pensamiento tomístico entonces resurgió a comienzos del siglo XX un modelo teológico que a veces se llama neoescolástica uno de los autores más sobresalientes de la neoescolástica es un padre francés creo yo que es que es Reginald o Reginaldo Reginaldo y su apellido es Garrigou Garrigou Lagrange ese es el apellido de él este fue el gran maestro el gran maestro que tuvo la universidad de los dominicos el Angélicum en la ciudad de Roma en la primera mitad del siglo XX Reginaldo Reginald Garrigou Lagrange ese fue el gran maestro y es el gran maestro de la neoescolástica y detrás de él y al lado de él aparecieron otros autores con gran simpatía por Aristóteles y con gran simpatía por el pensamiento escolástico pero con muy diversos resultados y a veces sin ponerse mucho de acuerdo entre ellos autores que a ustedes les puede interesar conocer dentro de esta misma línea son por ejemplo un un alemán que tiene muchas obras muy interesantes que se llama Joseph Pieper este es un hombre que tiene bastante estudio sobre esto sobre todo porque como buen alemán siempre se va a las raíces o sea siempre estará mencionando los grandes temas de Aristóteles otro que hay que mencionar es Etienne el que había dicho ayer Etienne Gilson Etienne Gilson y hay otro autor que también suena mucho en este en este revivir de la escolástica que es Jacques Marité Jacques Marité pero entre ellos todos estos tienen en común un renovado interés por Santo Tomás y por Aristóteles pero entre ellos no se ponen demasiado de acuerdo de manera que muchos ven en Jacques Marité en el principio todas las desgracias y otros consideran que Etienne Gilson es realmente lo peor que ha podido sucederle al tomismo y es un poco confusa la situación lo que quiero decir con todo esto es que estamos hablando de las limitaciones del pensamiento de Aristóteles porque repito lo último que yo quiero es que nosotros caigamos en una especie de idolatría de este hombre hay mucho que le podemos aprender pero también hay límites y yo creo que en particular nosotros los creyentes los interesados en presentar y difundir la fe a veces necesitamos tener mucha claridad sobre las ventajas o desventajas que esto puede traer eso es importante además tengamos en cuenta una cosa que hay mucha labor de difusión si me preguntan a mi la opinión y con esto quiero cerrar esta larga introducción si me preguntan a mi la opinión mi opinión es que muchísimo pero realmente muchísimo del pensamiento sobre todo metafísico de Aristóteles es útil es actual es provechoso y se puede presentar pero se puede presentar con una buena pedagogía ha faltado pedagogía para mi esa es la gran queja la gran queja es esa ha faltado pedagogía entonces sobre todo para la metafísica esto ha sido mortal porque resulta que la fe católica se vertió durante muchos siglos en categorías aristotélicas o basadas en términos aristotélicos un término aristotélico clave es hipoquémenon que se tradujo al latín como substancia que por supuesto es la sustancia que nosotros tenemos en castellano hipoquémenon pero hipoquémenon está unido a otra palabra griega que es usia que entonces también tiene que ver con lo que las cosas son y resulta que si estos términos no se explican bien si esto no se aclara bien entonces la gente tiene la idea de que eso no se puede entender y por qué la palabra sustancia es tan importante porque para definir lo que sucede en la eucaristía los católicos llevamos siglos utilizando una palabra que es transubstanciación y un hombre al que yo admiro mucho Joseph Ratzinger con el cual a pesar de lo que dicen no somos parientes Joseph Ratzinger dice que llegó a decir Joseph Ratzinger que el concepto de transubstanciación era particularmente de difícil comprensión en nuestro tiempo y esa afirmación de Ratzinger ha tenido unas consecuencias terribles porque le ha servido para dar impulso a muchos en el sentido de que no se debe seguir hablando tanto de transubstanciación entonces esto es grave esto es grave lo que puede perder la iglesia con una mala formulación teológica es grave esto no es nada más juzgar con palabras jugar perdón con palabras esto es grave perder la palabra transubstanciación es muy grave pero mantener la palabra transubstanciación requiere mucha gente que tenga capacidad pedagógica para hablar de estos temas por eso y vuelvo a insistir es indudable la necesidad de acercarnos al vocabulario propio de este genio del siglo cuarto antes de Cristo bueno ya que estamos en esto pues mencionemos mencionemos algunas de esas palabras y veamos si nosotros podemos hacer el ejercicio que tal que podamos hacer el ejercicio de exponerlas yo diría medianamente bien que podamos llegar a un concepto es verdad que son tan lejanas después de lo que hemos dicho de como trabajaba Aristóteles y del estilo académico e intelectual de aquella época no 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 me inclino yo a pensar que fueran conceptos tan absolutamente distantes tan absolutamente difíciles de comprender en el libro cuarto de su metafísica Aristóteles hace una exposición sobre lo que es materia y forma que me parece que es sencillamente brillante brillante vamos a hablar entonces primero de esto de materia y forma materia se dice en griego y forma se dice morfe y por eso pues viene la palabra ilemorfismo ilemorfismo es la teoría metafísica que tiene su origen en Aristóteles y que describe la realidad en términos de materia y forma usted recordará que hemos dicho que la pregunta es lo que está en la base de todo filosofar bueno pues una de las preguntas que habíamos puesto cuando hicimos el elenco aquí de las siete principales cuestiones una de las preguntas es la pregunta ¿qué hay? ¿qué es lo que hay? si yo trato de dar razón oiga esa expresión que es tan bonita en castellano si yo trato de dar razón de lo que hay ¿cómo lo puede captar? ¿cómo lo puede agarrar mi mente? si yo trato de comprender algo por ejemplo una mesa ¿qué hago yo para entender esta mesa? pues para entender esta mesa dice Aristóteles yo necesito conocerlas Haitíai Haitíai es la palabra que significa causa y el plural femenino Haitíai entonces las causas ¿qué son? oiga esta definición que me parece tan bella las causas son los enlaces entre nuestro pensamiento y la realidad los enlaces es decir la manera como tú puedes acercarte a la realidad cuando tú le preguntas a la realidad lo que tú estás buscando es una Haitía y no puedes hacer preguntas que no busquen Haitíai cuando buscas algo cuando haces una pregunta estás buscando finalmente una Haitía cuando tú preguntas ¿esto para qué sirve? esa es una Haitía cuando tú dices ¿esto de qué está hecho? eso es una Haitía en concreto frente a una realidad nueva un ser ser en griego pues se dice to on un on cuando yo me pregunto sobre un ser eso se tradujo en latín como ens ente cuando yo pregunto sobre un ente ¿qué es lo que yo quiero saber? pues lo que yo quiero saber son dos cosas en primer lugar quiero saber de qué está hecho y quiero saber cómo está hecho y yo creo que eso era verdad hace 25 siglos y creo que sigue siendo verdad ahora ¿de qué está hecha una cosa? ¿y cómo está hecha una cosa? si yo profundizo en la pregunta ¿de qué está hecho? esa es la materia y si yo profundizo en la pregunta ¿cómo está hecho? esa es la forma entonces la materia me está indicando algo así como el punto de partida o me está indicando el de dónde sale la cosa o qué es necesario para tener esa cosa si vamos a hablar como suele suceder en los salones de clase los ejemplos son siempre con cosas como las mesas si vamos a hablar de esta mesa entonces para comprender esta mesa ¿qué necesito? pues saber que esta mesa está hecha de madera y saber que tiene un determinado diseño mira la palabra morfé esta es la palabra morfé ¿no? la palabra morfé es difícil de traducir como muchos de estos términos griegos griegos por eso uno muchas veces los cita directamente en la lengua original morfé ¿qué es? forma pero la forma no es simplemente la figura porque la figura es algo puramente exterior entonces ¿sabe qué sinónimos he ido encontrando para la palabra morfé? mire lo que significa la palabra morfé morfé significa la configuración morfé significa morfé significa también la organización ¿cómo está organizado esto? organización morfé morfé significa el diseño ¿cómo ha sido diseñado? ¿cómo ha sido pensado esto? morfé morfé significa lo que nosotros solemos entender por forma o sea que también incluye eso incluye la forma e incluye la figura pero así como en último lugar y hay una palabra que que es bien interesante porque es la que siempre se omite cuando uno habla de morfé morfé incluye el funcionamiento trata de relacionar estas palabras o sea tú suma por favor suma en tu cabeza en tu mente suma cómo está configurado cómo está organizado cómo está diseñado cuál es su forma cuál es su figura cuál es su funcionamiento esa es la morfé esa es la morfé esa es la forma puse en el lugar superior la palabra funcionamiento porque repito es la que más se olvida la palabra funcionamiento tiene que ver con esta otra palabra diseño diseño por ejemplo esta mesa resulta que no es solamente una mesa esto es lo que nosotros llamaríamos un escritorio como escritorio que es veo que tiene unos cajones ok qué pasaría si yo te fuera a vender un escritorio con la característica de que los cajones estos cajones tienen en la parte lateral una última tabla que sella completamente el lado entonces yo voy a venderte el escritorio ahora ya no se llama esto una mesa sino un escritorio yo voy a venderte el escritorio y llego allá a tu casa y te digo mira estoy vendiendo este escritorio por la módica suma de tantos miles de pesos tú lo miras y dices y los cajones y yo te digo ahí están ahí están si quiere le sacamos rayos X y verá que ahí están los cajones pero tiene una tabla que no deja que se abran los cajones o sea le pusiste una tabla después de los cajones que sella completamente el escritorio que es lo que yo he arruinado ahí he arruinado el funcionamiento entonces ya ese escritorio para mí no es exactamente un escritorio ese escritorio ya es deficiente ya ese escritorio no responde a la definición de escritorio fíjate le he dañado el funcionamiento y al dañarle el funcionamiento se perdió lo que aquí Aristóteles llamaría la morfé porque si hablamos de forma no se entiende bien entonces la morfé tiene que ver con todo esto cómo está configurado cómo está organizado cómo está diseñado hay otra definición de morfé que es buenísima morfé es lo que yo necesito saber para producir lo que estoy viendo lo que yo necesito saber el conjunto de cosas que yo necesito saber entonces si yo conozco únicamente la figura de un escritorio con eso ya puedo hacer un escritorio tal vez no porque si yo solamente le tomo una foto a esto yo no me doy cuenta de que es muy importante en el escritorio que haya cajones y cajones que efectivamente se puedan mover y que se puedan sacar y que donde se puedan depositar cosas de manera que la morfé tiene que ver con todo esto es un concepto sumamente amplio que como lo entendió Aristóteles tiene que ver con las cosas inanimadas como un escritorio pero oígame por favor la morfé tiene que ver también con los seres vivos con la diferencia de que la morfé de los seres vivos adquiere un nombre nuevo ese nombre nuevo en los seres vivos es el nombre psuje la psuje de donde viene por supuesto la psicología la psuje que es la psuje es la morfé en el caso de los seres vivos porque Aristóteles que como dijimos era desde temprana época en su vida sensible al tema de la vida se daba cuenta que la forma de los seres vivos no es simplemente una forma como esto que vemos sino que hay algo más esa psuje de los seres vivos esa psuje de los seres vivos tiene mucho que ver entonces con esto la palabra psuje cuando fue traducida en latín se tradujo como ánima y de ánima se tradujo al castellano como alma entonces ¿qué es el alma? el alma es la morfé de los seres vivos y la morfé ¿qué es? la configuración organización diseño forma figura y funcionamiento funcionamiento todas estas palabras son de castellano reciente estas palabras no las usaba Aristóteles por supuesto pero eso es para tratar de entender lo que él nos estaba diciendo entonces es parte de la morfé el funcionamiento y porque eso es clave porque quiere decir que el alma no es una cosa dentro del cuerpo no es una cosa material precisamente la característica de la morfé es que no es materia si existe pero no es materia la morfé de la mesa tampoco es materia mi director de tesis cuando la comunidad me encomendó hacer el doctorado mi director de tesis allá en Irlanda digamos con el que terminé porque tuve dos directores con el que terminé mi trabajo de doctorado tenía unos ejemplos muy buenos y uno que no se me olvida es el de la bicicleta él decía lo siguiente si mi amigo me presta una bicicleta y una semana después yo vuelvo a su casa con una caja donde están cada uno de los alambres o sea los que se llaman los radios o los rayos de las ruedas el metal el caucho la cadena la grasa la traje aparte en un frasquito y le digo aquí está su bicicleta y decía él ¿qué me responde mi amigo? mi amigo me responde esa no es mi bicicleta y yo le digo claro que es tu bicicleta es exactamente tu bicicleta tiene la grasa que traía tu bicicleta tiene el caucho que traía tu bicicleta tiene exactamente todos los radios o los rayos dicen otras personas de las ruedas tiene todos los radios de tu bicicleta están todos cuéntalos cuéntalos ahí están todos ese ejemplo daba mi profesor y director para explicar la diferencia entre materia y forma entonces decía él entre la bicicleta funcional armada lo que yo entiendo por bicicleta y esas piezas puestas ahí dentro de una caja ¿cuál es la diferencia? la diferencia la diferencia no es materia porque es exactamente la misma materia entonces ¿qué es lo que hace que esto se llame bicicleta y este conjunto de piezas no se llame bicicleta? ¿qué es lo que hace? pues la morfé la morfé entonces el alma el alma llegando a los seres vivos el alma no es un vaporcillo no es una especie de fantasmita no es una especie de holograma esas son tonterías y esas cosas que circulan en internet gente incluso con buena intención a mi eso me da como ternura pero luego me da rabia si es que hay gente con buena intención se ha demostrado científicamente la existencia del alma estaba una persona muriéndose 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 en el momento en el que se moría pesaba 47 kilos y medio de pronto se murió y pasó a pesar 45 kilos súbitamente de 47 kilos y medio pasó 45 kilos ¿cómo pudo haber perdido 2 kilos y medio ahí? el alma salió la gente cree con una ingenuidad que hace mucho daño mucho mucho daño la gente cree que darle propiedades materiales al alma asegura la existencia en un mundo marcado por el cientificismo es un error brutal la manera de demostrarle al cientificista más obstinado ¿qué es el alma? es mostrarlo con los ejemplos que utilizaba Aristóteles como la mesa como la bicicleta ese no es de Aristóteles o como las letras el ejemplo que utiliza Aristóteles en el libro cuarto de la metafísica es con letras yo lo voy a utilizar aquí con letras de nuestro vocabulario castellano tú tomas por ejemplo estas letras tenemos una letra tenemos una letra tenemos una letra tenemos una letra y tenemos una letra ese es el material como tú lo organizes te salen distintas palabras es decir de acuerdo con la organización de acuerdo con la morfé entonces tú puedes de estas palabras de estas letras tú puedes sacar una palabra amor o tú puedes sacar por ejemplo otra palabra ramo O puede sacar, por ejemplo, otra palabra, Roma, o puede sacar otra palabra, mi tío, el padre Omar, puede sacar otra fruta, mora. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre estas palabras? No cambia la materia, pero son palabras distintas. ¿Qué es lo que ha cambiado? No es la materia. Entonces, ¿qué es? Algo inmaterial. Si algo existe y no es materia, ¿eso cómo se llama? Incorpóreo, inmaterial. ¿Qué es lo que ha demostrado Aristóteles? ¿Qué ha demostrado Aristóteles? Pues que no toda la realidad es material. O sea, esta es la refutación del materialismo en el siglo IV a.C. Y los motivos no son religiosos. La gente siempre piensa, sobre todo cuando ve que uno empieza las charlas con el Ave María y que además habla con hábito, la gente siempre piensa que uno va a defender la religión como sea y que todo es religioso. No. No se necesita ninguna religión para entender esto. No se necesita ninguna religión para entender lo de la bicicleta. Es simplemente la diferencia entre la materia y la forma. Es solamente eso. Eso quiere decir, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos materia y tenemos forma, pues solamente ahí tenemos el ser completo. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para ver la parte de las causas y el tema de las causas hay que verlo con cierto detalle. Voy a mencionar solamente el otro tema que nos interesaba tanto, que es el tema de potencia y acto. Porque ustedes seguramente recuerdan todavía la historia de Zenón de Lea y de Heráclito de Éfeso y de toda aquella gente. Y entonces hay que preguntarse, hay que preguntarse qué sucede con toda esa discusión. Al fin que nos quedamos con Parménides o nos quedamos con Heráclito. Y la respuesta que tiene Aristóteles es que ni con el uno ni con el otro. Y entonces él habla de dos principios que son dynamis y energeia. Y entonces dynamis y energeia son lo que se suele traducir por potencia et actus en latín. Potencia y acto en castellano o en español. ¿Y qué es lo característico de ese tema de la potencia y del acto? Que es la respuesta de Aristóteles al tema del movimiento, el tema del cambio, el tema del cambio. En la serie que se llama Una suma conversación que yo he publicado, no me acuerdo en este momento en cuál de los videos son 30. En esa serie hay, todos estos temas están tratados con ejemplos muy parecidos a lo que estamos diciendo aquí. Sí. Entonces, ¿cómo qué tipo de cosas? Bueno, como por ejemplo el paso de la potencia al acto. A ver, ¿qué es lo que trata de asegurar Parménides a toda costa? Parménides lo que trata de asegurar es la continuidad del ser. ¿Y qué es lo que intenta asegurar Heráclito de Éfeso a toda costa? La realidad del cambio. ¿Y qué es lo que quiere hacer Aristóteles con su teoría de la potencia y del acto? Responder a ambas demandas porque son razonables. Hay una continuidad, pero también hay un cambio. ¿De dónde saca Aristóteles esta idea de la continuidad en el cambio o del cambio en la continuidad? La saca de su experiencia con la biología, de su experiencia con los organismos vivos, incluyendo, por supuesto, la experiencia misma de ser humano. Uno se da cuenta que uno cambia. Uno se da cuenta que alguna razón tiene aquel o aquella que dijo cambia, todo cambia. Uno se da cuenta que uno ya no es niño, uno se da cuenta que uno va cambiando, pero al mismo tiempo uno tiene la percepción de que uno sigue siendo uno. Uno sigue siendo uno mismo. Uno, por ejemplo, una persona que esté en una edad realmente muy, muy avanzada, por decir algo, más de 70 años, ya es una edad muy, muy avanzada, una persona que esté en esas circunstancias puede recordar lo que le sucedió a los 15 o a los 20 años de edad y sabe que es la misma persona y también sabe que ahora no siente lo que entonces sentía, pero sigue sintiendo que es el mismo. No solo eso. Este tema de la potencia y el acto tiene unas resonancias sociales y jurídicas que son muy simpáticas. Porque si tú no admites que hay una continuidad, es imposible castigar a un criminal. No habría manera de castigar al criminal, ni siquiera si lo tomas en el acto, ni siquiera. No habría manera de castigarlo. ¿Por qué? Supongamos que tú, el ejemplo típico, tú atrapas a una persona en el momento en el que está robando, lo pillas, usted está robando. Pero ¿cuándo lo vas a castigar? ¿En ese momento? No, lo metes a la cárcel. Pero ya mañana es otra persona. Ya amaneció otra persona ahí en la cárcel. Entonces vas a castigar a una persona que es distinta. Si él se pusiera, si este ladrón se pusiera con altas consideraciones biológico-metafísicas, diría lo siguiente. Entre el día de ayer y el día de hoy, millones y millones de células han dejado para siempre mi cuerpo. Y millones y millones de células han llegado a mí. Yo ya no soy el mismo. Yo no soy el mismo. No es justo entonces que hoy me castiguen por lo que usted dice que sucedió anoche. Entonces no se podría castigar a nadie. No se podría castigar a nadie. Si no hubiera una continuidad, yo tendría que sembrar un árbol de manzana y luego esperar. No se sabe si va a salir una culebra, si aparecerá un dragón, si saldrá un planeta. No se sabe si aparecerá un perrito, una naranja o un árbol de manzanas. Definitivamente hay continuidad. Y esa continuidad la describe Aristóteles con la teoría de la potencia y el acto. Que básicamente viene a decir que la semilla es el árbol en potencia. Y que el árbol es el acto que proviene de la semilla. De manera que si hay una continuidad, continuidad que se describe como el paso de aquello que estaba en potencia, a aquello que pasa a estar en acto. Entonces el niño, el niño que es apenas un bebé, es un bebecito, tiene nueve, diez meses de edad. Ese niño no puede resolver problemas de química. Si yo me pongo a preguntarle a ese niño que me explique una relación de oxidación y reducción, pues el bebé me mira, luego sonríe y luego llora. Y hasta ahí llegó la clase de química con el bebé. Entonces, él no puede en ese momento, pero potencialmente, potencialmente, él es un ser humano en potencia en muchas cosas. Entre otras cosas, en su inteligencia. Su inteligencia está en potencia. Esta teoría, que parece muy abstracta, resulta tremendamente útil cuando examinamos, por ejemplo, temas éticos o temas morales. Porque de inmediato, ustedes, que varios tienen una gran sensibilidad sobre el tema de la defensa de la vida, se dan cuenta de la resonancia que esto tiene. Que a mí me digan que se puede eliminar un embrión porque el embrión no siente nada. Si yo conozco esto y si yo comprendo la continuidad que hay, que incluso biológicamente es continuidad del ADN, si yo comprendo la continuidad que hay entre el embrión, el feto, el recién nacido, el infante, el adolescente, el joven, el adulto, si yo comprendo esa continuidad, yo me doy cuenta de que no por el hecho de que sea una persona pequeña, una persona indefensa, deja de ser persona. No, no, no es, no deja de ser persona. Entonces, es una persona en potencia de muchas cosas. Pero es que nosotros continuamente estamos pasando de la potencia al acto y del acto a la potencia. Usted no está todo el tiempo en potencia, perdón, en acto, usted no está en acto. En acto quiere decir desarrollando la potencialidad. Usted no está desarrollando su potencialidad todo el tiempo. Si nosotros admitiéramos el argumento ese de que el embrión se puede eliminar porque no es pensante, entonces, pues, nadie podría dormir porque imagínese el peligro de dormir uno. En el momento en el que yo me duerma, ya no soy pensante. Ya ahí no estoy pensando. Y tengo un amigo que tuvo un accidente y quedó en estado de coma. No es un estado gravísimo, pero está en coma inducido. Como está en coma inducido, su actividad cerebral es mínima. Claramente, su lóbulo frontal no registra ningún pensamiento. Claramente, se le puede matar. ¿Por qué? Porque no está pensando en acto. Pero en el momento en el que uno cae en cuenta de lo que significa potencia y acto, en ese momento uno dice, no, no se puede obrar de esa manera. Ese no es el modo de obrar. Lo más interesante de la teoría de la potencia y el acto es cómo se pasa de la potencia al acto. Y ahí es donde se requiere la causa eficiente. Pero como no quiero que hablemos atropelladamente sobre el tema de las causas, dejémoslo para nuestra próxima ocasión. Vamos a hablar sobre el tema de las causas y sobre algunos otros temas y resonancias de la inmensa fecundidad del pensamiento aristotélico. Porque en ese paso de la potencia al acto es donde nos vamos a dar cuenta que aparece uno de los argumentos, uno de los más famosos y duraderos argumentos que ya nació en Aristóteles y que luego ha recorrido los siglos para hablar sobre la existencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio a los que siempre por los siglos de los siglos. Amén.